¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovechando que estoy en el servidor falso de Grafteomanía, voy a coger y voy a crearme por aquí una señora arena que sea bonita, que sea bonita, digo sobre todo que sea muy bonita. Y he dicho, pues ¿sabes qué? que voy a coger y me voy a seleccionar toda esta zona para ponernos aquí a dar manteca, ¿sabes? Y bueno, pues simplemente es tan simple como un tutorial, súper fácil, con un solo comando, spec arena add y el nombre que queramos añadir, ¿vale? Y es eso, así que bueno, pues vamos a hacerlo, spec arena add, que bueno, la verdad es que diría que hay más comandos, espérate, spec, a ver si hay un montón de comandos, hay para aburrirlos. Tenemos por aquí, ah no, sí, vale, que es la repetición, spec on off el jugador, ¿vale? para deshabilitarlo, spec arena add, name, hacerle lobby y bueno, un montón de cosas más, name reset list, spec lobby para ponerlo, spec mode para verlo a través de wall, ani o arena, spec player para ver el aspecto, o sea, para hacer el, ya me saldrá, para poder ver como si fuésemos un jugador, spec side para ver los mensajes y tal, para visualizar, bueno, para lo que se va a ir diciendo, spec config, spec reload y spec gire, que bueno, no tienen nada del otro mundo. Así que bueno, lo primero antes de todo es spec add, que sale por aquí, spec arena, no, perdón, arena add para añadirla y ahora añadimos el nombre de arena, yo que sé, pues lucha. Y lo hemos añadido, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Cogemos nuestro wordedit, seleccionamos el punto más bajo para seleccionar la zona, voy a pillarme la brúcula, que voy a ir un poquito más rápido creo yo, que no sé si tardo más en coger la brúcula o en hacer esto. Me voy a irme aquí, voy a tirar un poquito para atrás, desde este bloque que es el más alto, no, espérate, voy a modificarlo un poquito esto. Voy a hacer así, que no sea que muera yo en un salto, que no. Vale, selecciono este de aquí, vale, era con el otro clic, era con el clic de romper. Bueno, pues una vez la hemos liado, ¿vale? Que eso suele pasar. Básicamente la cuestión es coger de aquí el punto más bajo, ¿vale? Lo seleccionamos así. Este de aquí sería el punto más bajo, ¿no? Donde alguien se puede acercar. Que bueno, vendría a ser, sí, esta zona de aquí. Voy a eliminarlo, ¿vale? Para que no se diga que luego me lío. Es que he empezado bien y bueno, para que veáis los típicos problemas que hay en los plugins, es que aunque es muy simple el plugin, puede ser que nos la liemos. ¿Existe eliminar? Eliminar, remove. Mierda. Spec, remove, lucha. ¿Cómo que no? Vale, sí, es... Remove, arena. Ahí. Spec, remove. Lucha. Sí, debería ser así, o yo creo que me he equivocado. Arena, remove. Es que la verdad es que así no viene muy bien escrito. Remove, vale, sí, remove. Y ahora, ok, ponemos lucha. Vale, ya está, eliminada. Ahora sí, cogemos, la hacemos para crear, ¿vale? La creamos. Punto número uno, es para romper con la mano. Y ahora el punto número dos, que es aquel de allí. ¿Sabes qué? Que mejor no lo voy a hacer, porque si no me te transporto y selecciono el punto B, le da la gana. Y hacemos así, y punto número dos. Bien, ya lo tenemos seleccionado. Bien, seleccionado. Muy bien, una vez hemos seleccionado los dos puntos de la arena, que sería ese de ahí, el punto más alto. ¿Por qué tiene? Hay tanta nube, leche. Pero que no lo es. Es muy odioso. Y el punto más bajo, pues simplemente le decimos dónde queremos que empiece a hacer el espectador. Pues mira, tú, el espectador lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Justo en este ascensor. Lo voy a ponerlo por aquí, ¿vale? Y bueno, es exactamente lo mismo. Es spec, arena, lobby. ¿Lobby? Sí, se me ha ido a mi la mano o es así. Sí, es que realmente es muy fácil seleccionar las dos puntas de la arena. Es que el comando está tiradísimo. Con esto, spec, vestib... Vale, sí, lobby, lobby y lucha. Vale, hemos añadido el lobby de la lucha. Las instrucciones son patontos. Activar el modo minijuegos haciendo modo espectador. Y eso es todo, ya está, ya está. Realmente luego vienen algunas configuraciones así un poco más complejas y tal, pero nada, el otro mundo. Y bueno, básicamente voy a hacer de noche. Time set night. ¿Sabes qué? Que 16.000. Ala, tú, que no soy capaz de escribir esto. Vale, 16.000. Puna noche, ¿vale? Se supone que aquí deberían de empezar a salir mobs como locos. Y básicamente ahora es spec. Spec, y aquí nos da para hacer el modo espectador. Spec on. Misterism, ¿vale? Y ahora yo caería como espectador. Al ser espectador completamente... ¡Ay, he hecho una foto! No, F5. ¿Vale? Eres invisible completamente. Y tienes varias opciones. Tienes el teleporter, ¿vale? Para podernos teletransportar y tal. Coño, sí que funciona bien. Ah, no puedo subir. Pero no soy por mi parte. Bueno, la verdad es que el teleporter funciona bastante bien. Tiene así como una especie de inventario súper raro. ¿Vale? Pero no hay nada en el inventario. Voy a subir. Caca. No se puede. Spawn. Bueno, y nos añade este comando que es spawn. O no sé qué puñetas sucede con el menú spawn. Pero da un tipo de error muy extraño, la verdad. Esto es una cosa muy odiosa del error este. Depende de en qué tipo de mapas es un rollazo. Luego tenemos el espectador tools. Que es para... Que es para las herramientas, ¿vale? Que viene como la velocidad normal. Y si son mapas muy grandes, pues poder ir más rápido. Ahí nos da casi como un efecto de súper velocidad. La verdad es que volando va genial porque puedes recorrer mucho trozo de mapa en muy poco tiempo. Bueno, pues dejártela normal y vas normal. Por aquí viene la visión como si fuese de día. Por si es de noche y no ves un pimiento. Ya que estás despectador, por lo menos que puedas ver bien. Y el inspector, ¿vale? Que simplemente al hacer click nos transportaría a otro jugador. Como en este caso estoy yo solito, pues no nos va a tener transportado a ningún otro jugador. Voy a quitarme esto. Me voy a quitar el... Ahora me van a atacar todos los mobs de golpetazo. Lo sé, lo sé, lo sé. Ah, no, vale. Y nos mantiene el espectador. Bueno, y la gracia de todo esto es que cuando nosotros muramos, pues nos pone ya directamente en espectador. ¿Y cómo lo vamos a comprobarlo? Pues fácil, GM1. Quiero decir, GM0. Ya en cuanto nos pongamos aquí a dar hostias como un loco, que me van a matar súper rápido. No puedes pasar por encima las cabezas. Todo para ti. Nos hemos dado los dos a la vez. Qué bueno. Tú, pero ¿no ves que le estoy intentando pegarle al esqueleto? Dejadme de molestar a la ñotas. Vale, ya gracias, Kriper. Como sabes que me voy a dejarme matar porque lo voy a acabar antes. Creo que me voy a tener que quitarme un poquito de armadura, ¿no? Así os va mejor. Vale, sí, mucho mejor os va a decir. Bueno, y básicamente cuando es un juego ya hay más jugadores todavía en funcionamiento. Esto nos debería de ponernos en modo espectador. Bien, cosas que sí hacen. La verdad es que la configuración es así de simple, ¿vale? No tiene más. Para las arenas, o sea, en el tutorial simplemente os quería explicaros las arenas. No me he puesto más allí, ¿eh? No os penséis de que lo estoy haciendo así porque de esto no. Es para hacer el vídeo un poquito más rápido. Que ya llevo 10 minutos solo para la creación de la arena. En el setup lo primero que nos pregunta es si queremos que se active automáticamente. Lo tendremos que ponerlo en true, tal. Las arenas, ¿qué cantidad de arenas va a haber? La única que he creado yo por ahora era esta. El corner, corner 2, el lobby donde está, el wall donde está, si van hasta registrados, id y lobby, tal. Esto aquí lo tendremos que ponerlo en true, eso para empezar, para que funcionase. El espectador, la cantidad de jugadores que van a haber en el modo espectador. Y el toque es que, bueno, es un poquito de que si el compás va a funcionar, el compás item, cuál va a ser, si va a ser un compás o no. Un reloj de arena, un clock item, el espectador tools, tal, tal, tal. Bueno, pues un poquito todo ese rollo que tenéis para ir mirando vosotros, si os gusta así, si os gusta asado. Y todo este tipo de cosas. Yo simplemente lo voy a ponerlo en true. True. Y ya está. Se solucionó. Y poca cosa más. Configuración con otros plugins. Bueno, pues realmente no tiene mucha más configuración, porque funciona indirectamente, aunque lo tengas o no lo tengas, ¿vale? Player side, el spec side, es para el mensaje que vais a utilizar, ¿vale? En este caso te viene uno predefinido, pero vosotros podéis poner el que queráis, con coloritos, todo ese tipo de cosas. Y ahora mismo le voy a dar el reloj, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Y en un principio, ahora sí que sí que... Espérate, me voy a pillarme otra vez mis cosas. Gracias. Voy a ponerme a pesar las boticas, por si las moscas me caigo. Dicho las botas. Por si las moscas me caigo. Que eso es muy útil. Ya me dirás que si me caigo. Y bueno, me voy a quedarme aquí en medio para que me mate así más rápido. GM0, venga, matenme. Pero tú no me vas a matar. Van a durar entre todos estos menos de lo que canta un gaño. Se va a matar entre ellos, muy bien. ¿Veis? Es simplemente esto. Cuando los espectadores estén... No sé dónde estaba esto. O sea, el modo espectador funciona siempre y cuando... Espectador... Bueno, nos ponemos en modo espectador, ¿vale? Y funciona perfectamente. La cuestión es que simplemente tenemos que configurarlo para que hayan más jugadores. O sea, en el momento que en esta zona, en esta área, desde aquí, arriba, desde aquí, hasta allá abajo que yo he configurado, no haya ningún otro jugador, ¿vale? Todos los espectadores que hayan en esta sección van a desaparecer completamente. No pueden coger ítems, no pueden hacer absolutamente nada. Si yo intento romper aquí, no me va a dejar, ¿vale? Yo lo estoy intentando romper y no me deja. La verdad es que el modo espectador está muy bien. Solamente que hay que configurar, bueno, pues ese tipo de cosillas. Como os decía, el link al plugin os lo dejo por ahí. Supongo que en la web, como siempre. Pero es que realmente este plugin es así de simple, no tiene más. Comandos, vienen los que os he explicado. O sea, los comandos sí que es verdad que los podemos utilizarlos para cuadros y asmas. Bueno, como veis, pues vienen un montón, pero es simplemente por los permisos y tal. Pero es que en sí, esto no viene nada más. La configuración es la que estoy mirando yo, ¿vale? Que no... es que no hay más. Bueno, sí, luego viene el lobby, el disarming, con el toggles. Para configurarlo a través de plugins y, bueno, un poquito así, un poco el rollo. Pero es que realmente es así de fácil, no tiene nada más. El changel lock para cambiarlo de versiones y tal. No... que nos interesa ahora mismo. Y el source, ¿qué? ¿Source? Ah, vaya, decía yo. Que es bueno para descargaros los nuevos archivos y tal. Y ya está. Básicamente el plugin es así de fácil. Los lo he explicado en 15 minutos. Quizá no os ha quedado muy claro o lo que sea. Pero es que realmente es súper simple. Y no tiene ningún tipo de complicación en sí. Así que, bueno, gente. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya servido de ayuda. Si cualquier duda, pues me lo dejáis en los comentarios y tal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Acuérdate de dejarle un like al vídeo, que siempre se agradece. Y hasta la próxima. Adiós. Y como es natural en todos los finales de los vídeos, pues viene este trocito en el cual, bueno, pues es molesto, pero dura muy poquito. Y bueno, quería presentaros la web, ¿vale? Que tenéis el link en la descripción. Con Home, Tejacas, Minecraft, con todo eso que vosotros necesitáis. Y bueno, un poquito de todo, ¿vale? Aquí tenéis las redes sociales. Me gusta, compartir, seguir, YouTube, compartir, me gusta y añadir los círculos. Tenemos, tenéis un poquito de todo. Aquí tenéis un partner para FLI, por si vosotros también utilizáis los links y tal, pues a partir de clicar en este link vais a ganar un 20% más gracias a este partner. Y si queréis contratar un host, bueno, pues que hay muchos hosts, pero si en especial os interesa el que yo utilizo, que es Berry Games, pues aquí tenéis un 10% de descuento. Una vez que vais a comprar el número de oferta, es el 2482. 2484, lo hacemos copiar, seleccionamos la oferta, el producto lo miramos, lo comprobamos, tal, 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 que lo queramos como nosotros o nos interesa. Y en esta sección de aquí, promoción 2482 y añadimos dos ceros delante. Le damos a calcular y nos sale un descuento del 10%, que recordad que al año todo esto nos saldría a un 60% de descuento. En total pagaríamos unos 2€ por cada 2 años, 2€ al mes por cada 2 años que contratásemos. Así que bueno gente, ahora sí que sí, nos despedimos y os dejo ya con el final del vídeo. Muchas gracias por haberme visto. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!